Adiós juventud, vida pasajera, de tanto florecer te vas marchitando ¡Gracias! Adiós juventud, vida pasajera, de tanto florecer te vas marchitando ¡Gracias! Adiós juventud, vida pasajera, de tanto florecer te vas marchitando Quieres que tuve, olvidátelo, queres que tuve, olvidátelo ¿Cuál será el cariño que yo te tuve? ¿Cuál será el cariño que yo te tuve? ¡Gracias! 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 A la mujer y a la cara, a la mujer y a la cara No se le da sobra larga, no se le da sobra larga Si tú le das sobra larga, si tú le das sobra larga Rompe las ojas y se larga, rompe las ojas y se larga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!